En la noche de hoy se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y dueños de gastrobares en Bogotá. Los manifestantes bloquearon Transmilenio en el sector de Los Héroes y también en la calle 85 con 15. Los manifestantes iniciaron la protesta en el sector de la calle 85 con 15 hasta llegar al sector de Los Héroes donde bloquearon Transmilenio. Allí con palcartas, pitos y arengas solicitaban a la alcaldía de Bogotá la derogación del decreto que prohíbe abrir los gastrobares en la capital del país. Teniendo en cuenta que fue el primer gremio que decidió cerrar de manera solidaria sus establecimientos hace ya casi un año y al día de hoy digamos que es el único gremio que no ha tenido ninguna ayuda real por parte del gobierno distrital. Algunos manifestantes en el sector de Los Héroes no atendieron el llamado de las autoridades de despejar la vía y tuvo que intervenir el escuadrón móvil antidisturbio para darle paso a los buses de Transmilenio. Los manifestantes se dispersaron y regresaron a la 85 con 15 donde de nuevo bloquearon la vía. La policía y gestores de convivencia hicieron presencia y con diálogo despejaron a los manifestantes quienes aseguraron que se llegó a un acuerdo para una mesa de trabajo con el distrito. Se espera que en horas de la mañana de este miércoles se reúnan los líderes del gremio de gastrobares con el secretario de gobierno para buscar soluciones y poder volver a abrir los negocios. Gracias por ver el video.